Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del manejo del estrés para el bienestar mental. Esto es esencial para poder disfrutar de la vida a pesar de las exigencias diarias. Algunas estrategias comprobadas que nos pueden ayudar son la meditación y el mindfulness. Estas prácticas implican enfocarse en el presente, observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, ayuda a reducir la reacción al estrés y a cultivar la calma interior. El ejercicio físico regular, el ejercicio aeróbico como caminar, correr o practicar deportes libera andorfinas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. La relajación muscular progresiva consiste en tensar el cuerpo y luego relajar cada grupo muscular secuencialmente para liberar la tensión física y mental. Establecer límites y prioridades, aprender a decir no cuando sea necesario y establecer límites saludables en el trabajo y en las relaciones puede reducir el estrés y mejorar el equilibrio en la vida. En casos de estrés severo o crónico, trabajar con un profesional de la salud mental puede proporcionar estrategias personalizadas y apoyo emocional. Implementar estas técnicas puede ayudarte a manejar mejor el estrés diario y promover un estado de bienestar mental más equilibrado y saludable.